Telefono Suena, 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 suena Telefono Penas, 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 penas Telefono Milagro de la distancia Eres mi última esperanza Ándale los mensajeros Dile del gran desespero Que siente mi corazón Gritando cuando la quiero E implorando su perdón Ve, persíguela, conquístala, oblígala Convéncela Ya que mi razón no puede Con estas cuatro paredes Y esta desesperación Telefono Suena, 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 suena Telefono Penas, 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 penas Telefono 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 Tengo tanto tiempo Sentado en la cama Y yo sufro mucho Y yo sufro mucho Sufro porque no me llamas Me sorprende la mañana Y ya no puedo dormir Y yo me paso la noche en vela Y no se escucha Y no se escucha el ring, ring Tengo tanto tiempo Sentado en la cama Y yo sufro mucho Sufro porque no me llamas Tengo tanto tiempo Sentado en la cama Sentado en la cama Y yo sufro mucho Sufro porque no me llamas Mira ahí el telefonito Ring, ring Molesta a Rubén A mí, a mí no me molesta Llámame Aunque sea por él Tengo tanto tiempo Sentado en la cama Y yo sufro mucho Y yo sufro mucho Sufro porque no me llamas Hola 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 ¿Con quién? ¿Con Rubén? No, no Este no es Rubén Este es el gran combo Hola Hola No que no Rubén, que es el gran combo